Somos nuestra memoria, decía Jorge Luis Borges, y es por eso que a lo largo de la historia la humanidad ha hecho grandes esfuerzos para narrar los hechos y que perduren en el tiempo. Nuestra invitada de hoy es una mujer que se ha encargado de preservar la historia de su comunidad. Cuenta con una extensa bibliografía compuesta por 18 libros. Hablamos de Blanca Pineda, una mujer imprescindible. Nuestra invitada es gestora social, comunitaria y defensora de derechos humanos, promotora durante 50 años del desarrollo social y de los procesos comunitarios en la defensa de las mujeres y también del patrimonio cultural e inmaterial de la humanidad de la localidad de Ciudad Bolívar. Se considera humanista, autodidacta, se ha dedicado a resguardar y rescatar el patrimonio de su localidad y su trabajo ha sido reconocido con el galardón de vida y obra de la Secretaría de Cultura. Con nosotros, Blanca Cecilia Pineda, otra mujer imprescindible. Bienvenida Blanca a Mujeres Imprescindibles, para mí es un honor tenerte aquí. Muchísimas gracias por creerme. Por favor, eres una mujer imprescindible. Y comencemos por el principio. ¿Quién es Blanca Pineda para que la gente te conozca? ¿Quién no te conoce? Bueno, Blanca Pineda es una gestora de paz que trabajamos 50 años en procesos comunitarios desde la base comunitaria de las mujeres de Ciudad Bolívar, de Santiago de Chile, de la Costa Atlántica, en Valledupar, y pues con las comunidades indígenas, con las campesinas y con víctimas del conflicto. También es un proceso que he fortalecido a través de la literatura, con las organizaciones juveniles y con los niños, los procesos de la biblioteca comunitaria. Mañámonos un poco a tu infancia. Hablemos de tus padres. ¿Quién fue tu papá? ¿Qué significa además tu papá? Que yo creo que él fue el que te dio este don del servicio. Bien, mi papá, Ricardo Pineda, fue uno de los primeros constructores de la memoria de nuestro territorio, que en aquel entonces era como una veredita. Él empezó a recoger como esa memoria de las haciendas, del río Tunjuelo y de los tregales, cebadales, de ese entorno maravilloso que teníamos y me llevaba a mí a acompañarlo. Tenía una butaquita, un cajoncito donde me paraba a recitar. Empecé como a enamorarme de esas historias y iba atrás de mi papá para acompañarlo. Y me di cuenta pues de todo lo que sucedió en torno al Tunjuelo, donde se empieza a construir como los mitos y las leyendas de la localidad. ¿En qué momento te enamoraste de la escritura, pero además de la historia? Porque tú has escrito 18 libros. No estudiaste escritura, no estudiaste historia, pero eres una aficionada innata. Sí. Bueno, yo empecé a enamorarme de las letras como desde los 10, 11 añitos. Y empecé a ir a la biblioteca, como le contaba la Luis Ángel. Y también empecé a escribir como las tristezas y los duelos que sucedían en el barrio. En alguna ocasión se murieron simultáneamente como 12 canteros, o sea, eran talladores de piedra, trabajaban en la cantera, derrumbando la cantera. Y eso fue un hecho muy conmovedor, tanto para los habitantes como para mí. Y desde entonces empecé yo a escribir crónicas o historias chiquitas de lo que sucedía y acontecía en el barrio. Y teniendo como unos 13 añitos, yo misma buscaba el diario El Siglo para ofrecerme a como a reportear. A hacer reportería. A hacer reportería. ¿Qué edad tenías? Como 12 años. Y ya en ese momento tú dijiste, no, yo lo mío es la escritura, yo por ahí voy. Pero sin embargo, alguna vez en revisión invitó a personas interesadas en capacitar a los adultos mayores. Y en su mayoría en el barrio había gente que no sabía leer ni escribir. Me capacité allá y fui una de las primeras teleguíes de Bogotá, porque era un programa que transmitían por televisión, pero también nosotros íbamos educando a los abuelos y las abuelas. Entonces me empecé también a apasionar por eso. A apasionar, por favor. Hay muchos proyectos que tú has desarrollado en la localidad de Ciudad Bolívar y uno de ellos es Tejidos de la Memoria. Te voy a invitar a ver un video porque hablamos con Obdulia Riaño, quien es una de las personas que se ha visto beneficiada. Conocí a la señora Blanquita hace 20 años y ha sido una amiga muy excelente, buena gente. Hemos tenido muchos talleres con ella. Yo he aprendido mucho de ella, mucho porque nos han enseñado, ha traído muy buenos talleristas y he hecho muchas artesanías y yo he aprendido mucho por parte de ella. Y es una persona muy excelente con nosotras, su nobleza. Ella trae las profesoras de la Universidad Nacional. Nos trajo una tallerista muy bella persona y nos está enseñando a hacer muñecas. Anteriormente hicimos unos tapices muy bonitos. Hace poquito hicimos otro tapiz contando nuestra historia cuando éramos niñas. La vida que es en el campo. Todo eso está plasmado ahí en el tapiz. Yo disfruto de esto porque me gusta mucho aprender. Significa mucho porque uno hay plasmas, la juventud de uno, cuando uno es niño y todo, entonces uno a sí mismo los hace. Para mí, representa a ella como una hermana. La hemos ido toda la vida con ella y ella nos invita a sus cursos que tiene, entonces nosotros la acompañamos a ella. Esas responsables, gestoras, constantes, pacientes. Darles las gracias a ella por todo este beneficio que nosotros hemos tenido durante todos estos años con ella. ¿Pero escogimos historias que nos han trabajado con nosotros, que nos han permitido conocer? En los momentos que ella tuvo que irse del país, la extrañamos mucho, porque esa era nuestra mano derecha acá. Nosotros creemos mucho a ella, la señora Blanquita, porque ha sido una persona muy excelente con nosotros. Aquí está la belleza. ¿Qué significa esas tejedoras para ti? ¿Cuántas personas has impactado? Bueno, actualmente hay 120 mujeres tejedoras en el proceso que se llama construyera de la memoria. Y es para reconstruir esa memoria histórica del territorio. Bueno, es un programa que llevamos ya más de 15 años en el hacer y que hacer de rescatar ese patrimonio inmaterial. Esos saberes, esas prácticas que tenían las abuelas o que tenemos las abuelas y queremos heredar. Es parte de esa herencia cultural y somos felices en esos encuentros porque ya viejas también sentimos soledades y nos consentimos tejiendo, bordando y sobre todo narrando. Hay una sororidad. Sí, hay una empatía y un amor muy profundo. Y orgullosamente este grupo son portadoras del patrimonio inmaterial de la localidad de Ciudad Bolívar. Ok. Ellas van a diferentes procesos. Son también beneficiadas con programas, bueno, acuerdos interinstitucionales que yo realizo con universidades para formar, para fortalecer. En este momento ellas están fortaleciendo sus muñecas porque muchas de nosotros no tuvimos ni muñecas de trapo siquiera y ahora están elaborando. Están abrazando a su niña interior. Sí, entonces eso es maravilloso, seguir fortaleciendo, pero lo más importante es que esa herencia se traspase a las nuevas generaciones para que no se pierda esa identidad. Por supuesto. Porque entonces esa ha sido mi lucha, quizás toda la vida en rescatar. En rescatar. Bueno, hablemos un poco de lo que significa Ciudad Bolívar para ti, porque esa localidad te ha dado todo y tú también le has dado demasiado a esa localidad. Sí. ¿Qué significa Ciudad Bolívar? Y no solo para ti, sino también lo que representa para Bogotá y por qué no decirlo para Colombia. Bueno, Ciudad Bolívar es un territorio de vida supremamente importante para mí. Ciudad Bolívar es parte de mi alma, de mis afectos, desde mis montañas, las haciendas, todo lo que hubo en el ayer, pero también lo que hay en el hoy. También se han derramado muchas lágrimas, porque quizás el conflicto armado llegó muy duro a nuestras montañas. Allí llegaron más del 32% de las víctimas del conflicto. En aquel entonces, a mediados del 98, eran los primeros desplazados que ocupaban estas montañas. Pero también el éxodo campesino, también llegó a poblar Ciudad Bolívar. Son más de 300 barrios. ¿300 barrios en este momento? Sí. Unos legalizados, otros no. Están en proceso. Sí, en proceso. Pero la multiculturalidad, la diversidad es muy grande. Contamos con más de 11 pueblos indígenas. 11 pueblos indígenas. Sí, y 300 pueblos colombianos que ocupan el territorio. Entonces, la cultura es inmensa. Bueno, y ahí están mis afectos, está mi familia, mis sueños de niña. Allí crecí y vi correr mis hijos, mis nietos y parte de los procesos que yo he hecho. Allí consentí mi palo, el árbol del ahorcado, de la cual soy su autora. Y parte de ese patrimonio que fui promocionando a través de 50 años de historia. Total. Y hoy en día, pues, vamos a lograr la declaratoria del patrimonio cultural de Ciudad Bolívar. Maravilloso. ¿Qué has tenido tú que sacrificar? Sacrificar en medio de este trabajo, porque es un dar, es una lucha, es ser lideresa, gestora, pero también en medio de a veces panoramas donde no son a veces tan agradables, donde ha habido tristeza, donde ha habido conflicto armado, donde tal vez ha habido amenazas. ¿Qué has tenido que sacrificar? Bueno, yo tuve que sacrificar parte de mi libertad y de estar con mi familia, porque tuve que salir del país en exilio, por defender la vida de los jóvenes. O sea, muy seguido habían matanzas de jóvenes. Y era necesario, yo como defensora de derechos humanos, era fundamental que yo avisara de lo que estaba pasando en los territorios. Y fuimos amenazados. Y la solución era salir del país para conservar la vida. Entonces, perdí muchos años de mi vida en unos procesos tan importantes con las organizaciones de mujeres. a partir de esos fortalecimientos y procesos organizativos que ya estaban funcionando en los barrios. Pero era la vida de mí y de mi familia o era el seguir permaneciendo en el territorio. Pero en medio de ese duelo, porque el estar en exilio es muy doloroso. Muy doloroso. La tierra duele como la mamá. Separarse uno de su tierra es fatal. Bueno, pero allá también fui a ser patria. Allá logro con otras escritoras colombianas, chilenas, venezolanas. ¿A tejer? Publicar, tejer memoria y publicar un libro que se llama Chile, Colombia, más allá de las fronteras. Pero también estuve con otras escritoras también que estuvieron en exilio en Argentina. Y también fui invitada a México para el encuentro de Mujeres Poetas del Mundo. Son muchas las mujeres que son importantes en tu vida. Yo te pregunto por una Astrid Bustos. ¿Quién es Astrid Bustos y qué significa para ti? Bueno, Astrid Bustos es una de mis mejores amigas. Compañera de luchas en el territorio. Es grandiosa. Y defensora también de los derechos de las personas mayores. De las personas mayores. Pues nosotros hablamos con Astrid y vamos a ver el siguiente video. Blanca la distinguí por medio de sus libros porque ella es literata y entonces ella al publicar siempre nos invitaban a los eventos y ahí nos vinimos conociendo. Hace más de 15 años aproximadamente hemos estado trabajando juntas en diferentes procesos de patrimonio. Me involucro con ella porque ella ya conoce mi trabajo y le gustó mi trabajo y empezamos a trabajar. Y dijimos, bueno, ¿por qué no nos salíamos y estamos trabajando comunalmente las dos, siempre? Tenemos muchas cosas enriquecedoras aquí en la localidad que mucha gente no la conoce, a pesar de que llevan mucho tiempo viviendo acá. No conocen ni siquiera qué es la zona rural. Y nosotros intentamos con ella hacer recorridos patrimoniales para que vayan conociendo nuestra localidad primero. El primer trabajo que hicimos con Blanquita fue lo del costurero, donde hicimos con los adultos mayores a trabajar con retazos, darle la importancia del abuelo que vaya reconociendo su territorio, de dónde viene y dónde está hoy actualmente. He aprendido hartísimas, hartísimas cosas. Por ejemplo, dar más de lo que uno tiene, eso es uno, que es lo que hace Blanca también. Blanca se quita el pan de la boca por darle a boca. Ay, Blanquita es imprescindible porque tiene mucho conocimiento, tiene mucha sabiduría y hay mucho que aprender de ella. La presencia de la mujer en nuestro país, en Colombia, somos cerca del 52% de la población, estoy hablando alrededor de 23, 24 millones de mujeres. El 50%, es decir, 12, 13 millones de mujeres son madres cabeza de familia. Mujeres que hoy tienen una responsabilidad grande en medio de los hogares, en medio de sus familias, que podamos formar desde nuestros hogares a esos niños con esos principios y valores que lamentablemente se han perdido en medio de la sociedad. Estamos llevando a cabo en el Congreso de la República un proyecto de ley que precisamente es de nuestra autoría, de la autoría de mi partido, del partido Mira, y es el emprendimiento social. En esta ley de emprendimiento social buscamos también dotar a las entidades territoriales de mayores mecanismos y también de recursos que permita fortalecer aún más todo lo que tiene que ver el arte y la cultura con las poblaciones más vulnerables, con aquellos más olvidados y que a través del emprendimiento social es un medio para reconocer, para identificar y para rescatar toda esta cultura que está olvidada en medio de nuestras regiones en todo el territorio nacional. Hablemos un poco de tus libros. Son 18 libros. Sí. ¿De dónde sale tanta escritura? Bueno, desde niña empecé a escribir mitos y leyendas y ese es un libro que se ha reeditado más de cuatro veces porque se lo publica muy rápido, pues la gente le interesa mucho saber parte de la historia de la localidad a partir de la literatura, los mitos y leyendas. Pero también mis obras de Ciudad Bolívar, Territorio de Vida, que es la historia local, en la colcha Mil Retazos, que es la historia perdomeña. Y bueno, así muchos libros, algunos que se publicaron en el exterior, otros libros que se han tejido, son tejidos de memoria que construimos en los procesos que hacemos cada año. Y logro sistematizar, porque si no sistematizamos, pues la historia no va a poder ser contada. Y cada año publicamos, así sea una cartillita, los libritos cartoneros que nosotras mismas le hacemos la carátula. Y han tenido mucho éxito, porque son memorias del conflicto muy duras y muchas personas nos buscan para que narremos esas historias de guerra. Porque es importante perdonar. Bueno, si nosotros no perdonamos, no vamos a reconciliarnos consigo mismas. Entonces, no hay paz. No hay paz. No hay paz. La paz que tanto necesitamos acá en Colombia. Y la paz tenemos que hacerla el día a día. Primero, perdonarnos. Perdonar al otro. Y perdonando al otro, amamos al otro. Amamos al otro. Entonces, la paz, la reconciliación son tejidos de memoria y de amor. Si yo soy una turista, soy turista y quiero ir a Ciudad Bolívar, ¿qué puedo encontrarme allí? Porque hay muchos tejidos, muchas historias, muchas leyendas además. ¿Qué puedo yo ir a conocer de Ciudad Bolívar? Bueno, yo invitaría al turista a que conociera de primera mano el Museo del Resbalón. ¿El Museo del Resbalón? Sí, el cual tiene contenidos patrimoniales desde el año de 1894. Memorias que he recogido durante toda mi vida. Y luego sí los llevaría a reconocer los lugares más emblemáticos de la localidad, como el Palo Lahorcao, el Puente del Indio, la Iglesia de Kiva, Piedra del Muerto. Bueno, hay un símbolo número. Sí, tenemos 10 lugares emblemáticos que hacen parte de ese patrimonio y que también es nuestra identidad local. Pero también los invitaría a que reconocieran las experiencias agroecológicas que hay en la zona rural, en Pasquilla, en Kiva, entonces es algo maravilloso. Y en un tercer lugar los invitaría a que conocieran la gente maravillosa que tiene Ciudad Bolívar. Y todas esas prácticas y saberes maravillosas, porque vemos 300 pueblos inmersos en Ciudad Bolívar. 300 pueblos, es que está rico en cultura, en todo. Total. Total, por supuesto. ¿Qué significa para ti trabajar con víctimas del conflicto armado? Porque debe ser un reto también. Sí, es un reto. Y debe haber muchas historias alrededor. Es un reto porque primero que todo tenemos que sanar. Y cuando las mujeres víctimas del conflicto llegan a la localidad, están muy dolidas y primero hay que empezar a sanar. Hay mucho resentimiento al principio, mucho dolor. Pues por supuesto. Mujeres que eran dueñas de grandes fincas y hoy tengan que recoger una yuca en abastos, duele. Claro. Mujeres que perdieron todo, sus esposos, sus hijos. El desplazamiento forzado. El desplazamiento fue muy duro y esas secuelas no las dejan avanzar. Entonces la tarea es empezar a sanar. Y cómo empezamos a sanar, narrando y llorando y sacando tanto duelo que está dentro de sí. Y hay un acompañamiento de todas las aristas, digo yo, psicológico, cómo lo trabajas tú porque es demasiado trabajo. Trabajamos con psicólogas, trabajadoras sociales, sociólogas y nosotras mismas dándonos amor. Sí, dándonos amor. Fuiste ganadora del premio Vida y Obra por parte de la Secretaría de Cultura. Vida y Obra, un trabajo grandioso que llevas por décadas. ¿Qué significó ese premio para ti? Bueno, eh... Además, ¿durante pandemia? Sí, en pandemia. Bueno, el premio Vida y Obra pues es un orgullo pero también un logro que lo conseguí a través de la vida. Y nunca me lo esperaba. Son 50 años de trabajo social comunitario. No en vano. No en vano. Y es el máximo galardón que le dan a un artista. Felicidades. En la Secretaría de Cultura. Y en ese caso pues me lo dieron por el proceso tan importante de los 50 años en Ciudad Bolívar. Y también por mi trabajo como escritora. Tu trabajo como escritora. ¿En qué sueñas? ¿Con qué sueñas en un futuro? Bueno, yo sueño ver el palo larcado patrimonio de la Ciudad de Bogotá. Pero también quiero ver que los asentamientos ya no lo sean. Que las mujeres y sus familias vivan dignamente. Que ya no hayan casas de lata, casas transitorias donde a la gente se le entra el agua. Y que no haya hambre en la localidad. Pero que también nos perdonemos y que se borre tanto estigma social que tienen de nuestro territorio. ¿Qué le puedes decir a todas las mujeres en este momento? Son 50 años de trabajo como gestora cultural, como lideresa, como historiadora. Nos estás dejando un legado maravilloso con esos 18 libros. Eres un ejemplo de mujer. Te lo reconocieron además con el premio de Vida y Obra. ¿Qué decirle a las mujeres que a veces necesitamos una voz de aliento, de resiliencia y de empoderamiento? Bueno, que muy a pesar de que nos duele el alma y tengamos el corazón ensangrentado, sigamos luchando en la búsqueda de la paz. Que sigamos siendo esas gestoras de vida, cuidadoras para el desarrollo de las familias. Y que no perdamos la herencia, que transmitamos esa herencia cultural antes de que se pierda. Y que sigamos amando. Amando. ¿Y a las nuevas generaciones? A las nuevas generaciones. Que son maravillosas, son nuestro futuro. Por supuesto. Que ahí les entregamos nuestros legados. Ahí les entregamos. Para que los transmitan de generación a generación. Así será, total. ¿Por qué eres una mujer imprescindible? Si yo te hago esta pregunta acá, pues a propósito del programa, del nombre del programa. ¿Por qué eres una mujer imprescindible? Bueno, porque yo me preocupo mucho por los procesos sociales. Por llegar a donde no llega nadie, en búsqueda de fortalecer a las mujeres, sus luchas, esos duelos, a mitigar esos impactos dolorosos en que han llegado las personas. Y a estar siempre defendiendo los derechos culturales, sociales y políticos de todo el que se atraviesa en mi camino. Por favor. Muchísimas gracias, de verdad. Mil, mil gracias a ti por estar en este programa. Sin duda eres una mujer imprescindible. Gracias por ser gestora cultural, lideresa, por continuar, por favor, escribiendo y seguirnos dejando ese legado. Para nosotros es un honor tenerte aquí hoy. Bueno, y yo quería agregar una cosita más. Por supuesto. Porque también soy una mamá consentidora y tengo dividido mi amor por dos cosas de los afectos de mi familia. Mi hijo John Alexander, él es agrónomo y yo también soy agroecóloga empírica. ¡Wow! Fortalezco los procesos agroecológicos en la localidad y donde vaya. Y a mi hijo John Paul, quien recoge mi legado y lo está, está haciendo ya ese relevo generacional, multiplicando los saberes con las nuevas generaciones. Entonces, ellos de verdad son el orgullo. Maravillosa labor. El orgullo de que no van a dejar morir esos contenidos culturales y los afectos. Además, el ejemplo es la mejor educación que uno le puede dejar a la familia y también en el plano escolar y en el plano de la vida. Sí. Y a las guerreras, a todas esas luchadoras, a mis hermanas, a mi mamá, que me enseñó a batallar en la vida. Que a pesar del dolor hay que seguir luchando y hay que seguir promoviendo cosas que le sirvan a la sociedad colombiana. Mil gracias. Y a la chilena también. Por favor, a todos. Mil y mil gracias, Blanca. Y a ustedes también, mil y mil gracias por estar hoy aquí en un capítulo más de Mujeres Imprescindibles. Nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta pronto. Música Gracias.